Chile así que estamos recién viajados los cabros los bronce Están todos modos de jet lag Ok, ahora actitud mil novecientos setenta mil novecientos setenta mil novecientos setenta mil novecientos setenta Nací un día de junio del año setenta y la neta me cruy y el año de las signo patente tatuado ya en mi frente que en el vientre de mi madre marco para el consiguiente Nací un lugar sin anestesia en la escondilla Mi padre es solo tijo de Sanamaría Si sería el primer llanto que me preocuparía quemando las heridas y dando una batida Solía ser el rostro como un libro abierto Pero leí la pequeña de gran texto Como un arquitecto concluyendo con defecto Correcto e incorrecto se aprende todo el respeto Sabes que menos peso no seré en el batán Si yo te preparo esto más tiempo como hay Con mi peluche mirando lo que me llamo su voz No por papá el infierno es grabar Papá me regaló bajo mi insistencia Un juego solo la trampa de tu espalda y la solvencia Pero en el cabello hicieron la competencia Yo cuando empecé mi primera hijo dice que 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 No me digan no que no lo crees Esto es lo que se quedará Si fuera el semelante que nace la sepia Mi padre es solo No me digan no que no lo crees Esto es lo que está mi larga Y yo no me digan no que no lo crees Mi développito perdido Oh editor Oh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!